Ya en la parte final de la serie regular de baloncesto de la Liga puertorriqueña, 32 equipos se pasarán a la postemporada. El ambiente es uno bien competitivo y de positivismo. Ahora mismo hay equipos luchando por esa octava posición, para pasar luego a la postemporada, que comienza el 10 de abril. Hemos visto que nuevamente las canchas retornan a su normalidad, con sus fanáticos apoyando a sus equipos y bien contentos con lo que está pasando. Hablamos con dos de las estrellas del torneo, Jeremy Eljet Agosto de Los Capitalinos de San Juan y Cris Pérez de Los Cocoteros de Loíza. Sobre su desempeño en la cancha y las posibilidades de sus equipos, nos comentaron. Lo importante es que estamos primero y la meta es llegar al campeonato, que vamos por eso. El equipo fue encajando, encajando conmigo y gracias a ello estoy haciendo estos números que estoy haciendo. Y nada, este enfocado, ellos confían en mí, como yo también confío en ellos. Ha sido una temporada de alta y baja, donde hemos aprendido a confiar de uno a los otros. Me he sentido súper bien, la confianza que me ha dado el coach. La Liga Puerto Riqueña representa gran exposición para los participantes. Este es el caso de Jeremy, quien fue seleccionado por los capitanes de Arecibo y ya se encuentra practicando. Significa mucho, ya que mi vida ha sido mucho de sacrificio y trabajo. Y más que con esos tipos que tienen experiencia en la Liga allá, yo sé que voy a aprender mucho. Y nada, mejorar mi juego, que es lo que quiero mejorar y lo demás se lo dejo a Dios en las manos. Para mantenerse al día con todo lo que está ocurriendo en la Liga Puerto Riqueña, pueden acceder a Liga LBP Oficial o también a www.ligadevalocestopuertorriquena.com. Para Noticias 360, Natalia Meléndez y Axel Peña.